¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días hermanos, hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. El Señor nos regala esta nueva semana que estamos iniciando para transcurrirla bajo su bendición y ampar. En esta misa, como todos los días, a esta hora, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores aquí en el recinto guadalupano, pidiendo a Dios por todos los bienhechores vivos y difuntos, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto, pidiendo la bendición de Dios para todos ustedes, hermanos, también, visitantes, peregrinos. Y especialmente, damos la bienvenida, el saludo a la peregrinación, los matachines, danza, misión, San José de El Paso, Texas. Dios les acompañe, Dios les asista en todas sus tareas, en su familia y en su trabajo. Muchas felicidades. Pedimos a Dios por nuestra patria en este tiempo especial, por la participación ciudadana, que haya paz, que haya concordia entre todos los mexicanos. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los reyes. Nabot de Yesrael tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot, Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Yesrael y le dije que me vendiera su viña o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel, Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Yesrael, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Yesrael. Palabra de Dios. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, a tomar posesión de la viña de Dios. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Señor, pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis enemigos, al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero, aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis enemigos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Dios, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, hermanas. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Ya vamos en el capítulo quinto. Vemos los comienzos del ministerio de Jesucristo en su propia tierra, Galilea. Ahí va llamando a sus primeros seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, para que realicen las mismas cosas que él realiza. Les enseña precisamente que tienen que sanar, que predicar, que expulsar las fuerzas del mal, que expulsar a los demonios. Les pide que sean la sal y la luz de la tierra. Y especialmente les asegura su auxilio permanente con el Espíritu Santo. Y así va dándoles indicaciones muy concretas de cómo deben proceder. Con una vida realmente distinta a la del común denominador. Llega entonces a tocar el tema concreto de la famosa ley del talión, como escuchamos hoy. Que decía, ojo por ojo, diente por diente. Como se sabe, la ley del talión otorgaba el permiso para poder tomar revancha, para desquitarse y regresar mal por mal. Pero eso sí, en la justa medida de la ofensa, no más. Me hiciste esto, también te lo hago a ti. Me quitaste, también te lo quito. Me pegaste, también te pego. Me insultaste, también te insulto. Me perjudicaste, también te perjudico. Y así todo el tiempo, todo el tiempo, una por otra. En esa ley, hermanos, no cabe el razonamiento, la aclaración, la comprensión. No cabe, ni mucho menos, el perdón. Es la práctica automática de represalias, una por una. Con ello, se acostumbra a vivir en constante agresión, en odio, en división, en confrontación, en guerras. Buscar la venganza, el daño o hasta el aniquilamiento del otro. Y esto, qué pena, qué lamentable, todavía lo podemos ver, todavía lo podemos constatar, en muchos ambientes nuestros todavía. Cuántos matrimonios, cuántas familias se destruyen por el rencor, por la revancha, por el orgullo, por estar desquitándose uno de otro. Cuántos casos también vemos en niños, jóvenes, que ya tienen la costumbre de agredir, de maltratar, de dañarse unos a otros. Y así, grupos sociales de diversas ideologías, se confrontan con agresión, con violencia, con ataque. Y hasta países a nivel mundial, países con rivalidades. Y así, una completa desgracia, una verdadera calamidad. Por eso, hermanos, Jesucristo pide a sus seguidores, a sus apóstoles, nos pide a nosotros que se supere ese cumplimiento mecánico de ojo por ojo. Que no se queden atrapados en esa telaraña, en ese enredijo de revanchas mezquinas, movidos puramente por el odio, por la envidia, por la venganza. Salir de ese círculo vicioso. Así pues, hermanos, Jesucristo de ninguna manera aprueba los abusos, claro que no. Él no aprueba los atropellos, los maltratos. No está pidiendo que hay que ser débiles, resignados y callados. No, claro que no. Tampoco dice que deje de aplicarse la justicia pública. Más bien, lo que nos propone Jesucristo, hermanos, son un reto muy actual para todos nosotros. Jesucristo nos quiere a todos con una mentalidad limpia, en concordia y en paz con el prójimo, con un corazón limpio, más bien lleno de su gracia y de su amor, para ser capaces de contrarrestar todo tipo de mal, pero con el bien, con el bien. Nos pide que seamos capaces de practicar el diálogo, el encuentro civilizado, la apertura, la prudencia, la búsqueda del entendimiento y de la fraternidad. Y especialmente nos pide estar dispuestos a practicar sabiamente el perdón, como Él mismo nos lo ha enseñado, sin límites. Y esto, hermanos, es una realidad, no es una utopía, es una realidad palpable, que ya aquí en el Tepeyac, en este lugar, lo podemos ver, aprender. Cuando María Santísima de Guadalupe se presentó aquí en el Tepeyac en el año 1531, sabemos cómo nuestros antepasados mexicanos, nuestros antepasados vivían en una tremenda confusión, tristeza, desesperación, enojo, con tantas luchas y combates por la llegada de los españoles, que traían nuevas costumbres, una nueva doctrina y se veía destrucción por muchos lados, aniquilamiento por muchas partes. No había cabida entonces para dos mundos tan distintos. Y entonces, María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, como en el Evangelio de hoy, nos trae un mensaje para vivir todos en concordia. Cuando María Santísima de Guadalupe le dijo a San Juan Diego, palabras hermosas que están ahí en el documento Nican Mopogua, dice María Santísima, porque en verdad soy su Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno, en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí para curar todas sus penas, sus miserias, sus dolores. Esto es lo que nos dice María Santísima de Guadalupe. Y gracias a la presencia de ella aquí en el Tepeyac, gracias a ella, hemos conocido el verdadero Dios por quien se vive, a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias a ella se acaba la enemistad, las guerras, los resentimientos de estos dos mundos tan extraños y confrontados. Así pues, hermanos, en esta misa, en esta misa bajo la mirada de nuestra Madre Santísima, le ofrecemos al Señor ese esfuerzo de cada uno de nosotros para borrar en nuestro corazón, para borrar el mal, el rencor, la venganza. Eso no es de los cristianos, eso no es lo que quiere Jesucristo. Y le ofrecemos al Señor nuestro mejor esfuerzo para ser constructores de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de una familia mejor, en paz, en concordia, en unidad, en amor, como Jesucristo nos enseña y nos lo pide cada día. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que deseamos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de los Matachines Danza Misión San José de El Paso, Texas. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios y el Salvador, Dios y el Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios. Ven, Dios y el Salvador nel corazón. La tierra sexual. Dios y el Salvador nuestro, Central justamente y escucha las súplicas que nos permita para las súplicas, asunto, el que nos entendrá la nutama. Que te ofrecemos, Señor, lo que nos dice tú. El Padre en las manos de tu sacerdote, el cariz que ofrece por todos los hombres. Que te ofrecemos, Señor, lo que nos dice tú. Los cuerpos que ganan su alto trabajo, las almas que luchan esperan tu reino. Que te ofrecemos, Señor, lo que nos dice tú. La fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llevan la vida. Que te ofrecemos, Señor, lo que nos dice tú. Los cantos alegres que llevan mi alma, la luz del Hijo que busca su Padre. La fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llevan la vida. La fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llevan la vida. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios es el por intuceso Queremos estar en el cielo y la tierra de tu gloria, gozaré en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, gozaré en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador, dichosos los que participan en este banquete del Señor. ¡Gracias! 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 ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso, ciudadanos. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria y del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos, amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.